No estamos en paseo de bebé, por las calles, un poco de jalea, ahora que no hay nadie, no quiere dormir, no quiere dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente, ni por los pecados, alguien ha saltado, no dormirá más, ya no dormirá más, vemos. Y por la noche, haremos lo de siempre. ¿Por qué nos gusta? ¿Y por qué nos divierte? En casa del mañana trabaja demasiado, tiene mucha pensadera, llega la noche, no puede dormir, no puede dormir. El hijo no sé, no hay espacio todavía, una noche entera, hablando de lo mismo, no sabe dormir, no sabe dormir. Y por las noches, haremos lo de siempre. ¿Por qué nos gusta? ¿Y por qué nos divierte?